La Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM invita a padres de familia para que inscriban a sus hijos de 6 a 13 años en los cursos sabatinos del Taller Infantil de Artes Plásticas, que iniciarán el día 2 de marzo de 2.30 de la tarde a 5.30 de la tarde. Los requisitos son dos fotografías tamaño infantil y copia fotostática del acta de nacimiento. Es un regalo para los niños, es el TIAP, es el Taller Infantil de Artes Plásticas, ya se ha realizado en dos ocasiones anteriores. En la última ocasión se tuvo una exposición muy bonita, muy bien hecha en el Metro Copilco y en Xochimilco, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, con los trabajos de los niños. El costo del taller es de mil pesos por los tres meses, son tres meses de curso, equivale en realidad a 333 pesos por mes. A los niños se les da material, los padres no gastan en esto. Maestra, dígame, ¿qué tipo de actividades son las que va a realizar o se realizan con los niños en estos talleres? Buenas tardes. Las actividades que contempla el Taller Infantil de Artes Plásticas son todas las actividades que se contemplan justo dentro del quehacer artístico. Es una iniciación a la pintura, a la escultura, habrá modelado en barro, tendremos cursos de origami y muchas otras actividades también paralelas. El horario ya lo ha comentado el maestro Jorge Soto, de 2 y media a 5.30. La fecha de inicio es este sábado, 2 de marzo, y la fecha de término es mayo 27. ¿Algún número telefónico para que se pueda comunicar la ciudadanía que esté interesada? Sí, claro que sí, 622-3690. Ahí los podemos atender con mucho gusto. Con imágenes de Héctor García, reporto para Atasco al Día, Judit Baldovinos.